Tú eres en la boca Tú eres en la boca Para ir a buscarte Tú eres en la boca Para ir a buscarte Tú eres en la boca Para ir a buscarte Tú eres en la boca Para ir a buscarte Vengo a levantarte Muerto en su tumba habló Me dijo que vengo a perder Que él En la tumba olvidó A quien quiso seriamente Su mano fría posó Sobre mi hombro y suavemente Su en mi boca un olor Que es como un presente Ay, ay, como un presente Un borrachito pasó y me envalentonó Para verte Dijo que es santo el amor Que un borracho nunca miente Desamarré mi pudor Con un poco de agua ardiente Y puso en mi pecho esta flor Que es como un presente Ay, ay, como un presente Tú eres en la boca Para ir a buscarte Vengo a levantarte Tú eres en la boca Para ir a buscarte Tú eres en la boca Para ir a buscarme, vengo a levantarte, vengo a levantarte Tú eres en la boca, para ir a buscarme, vengo a levantarte Vengo a levantarte, vengo a levantarte, vengo a levantarte Vengo a levantarte, vengo a levantarte Vengo a levantarte, vengo a levantarte